Dos hombres fueron capturados luego de que agredieran a un policía en medio de un procedimiento en el barrio Giovanni Soto del municipio de Pueblo Bello. Se trata de José Pérez de 34 años y Edilson Torres de 23, quienes se encontraban en un establecimiento de razón social La Mano de Dios, hasta donde llegó una patrulla para realizar registro a las personas que allí se encontraban. Cuando fueron abordados por los uniformados, reaccionaron de manera violenta, causándole lesiones con objeto contundente a la altura del ojo izquierdo a un patrullero, siendo los agresores detenidos y dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público.